Hablar de un instrumento potentísimo, importante, que es nuestro régimen económico y fiscal. Como ustedes saben, este REF, este nuevo REF, entró en vigor el 1 de enero del año 2015 y ha habido modificaciones, reformas importantísimas en lo que tiene que ver con el bloque fiscal. Fundamentalmente en cuatro aspectos. Uno, la reserva de inversiones de Canarias. Otro, la deducción de inversiones de Canarias, la DIC. Otro instrumento potentísimo y también que ha sido reformado en la zona especial Canarias. Y por último, nuevos incentivos que tienen que ver a la incorporación de valor añadido al sector económico de Canarias. Todo lo que tiene que ver con el I+, D+, I, bonificando hasta un 45% la incorporación de I+, D+, I, frente al 32% que hay en el resto de España. ¿Cuál ha sido la petición que le he hecho al secretario de Estado de Hacienda? Y que, por supuesto, él me ha dicho que cuente con todo el apoyo y toda la sensibilidad del Gobierno de España. Pues es que le he anunciado que el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias va a presentar una proposición no de ley para pedir al Gobierno de Canarias que junto al Gobierno de España puedan poner en marcha un plan estratégico de promoción de este nuevo régimen económico y fiscal. Es decir, que demos a conocer en todo el mundo las bondades, las potencialidades que nuestro régimen económico y fiscal supone para la economía, para la inversión y que utilicemos a Canarias como plataforma estratégica de inversión y de polo de atracción a la inversión para empresas que puedan venir a instalarse en Canarias. Empresas que puedan venir a instalarse en Canarias y que, dado que están en una situación geostratégica Canarias, que sirvan también de plataforma en todo lo que tiene que ver con la inversión en el África Occidental. Porque, como ustedes bien saben, uno de los aspectos fiscales del REF, que es la DIC, puede apoyar y apoyan a la inversión, a la materialización hasta un 50% de todo lo que sea la internacionalización de la economía canaria. Es decir, apoyar a los sectores productivos, a las empresas canarias, a que puedan instalarse en el África Occidental. Por tanto, yo creo que el REF no lo podemos ver, y así se lo vamos a pedir en esta proposición de ley al Gobierno de Canarias, como un objeto decorativo. No podemos solamente sacar pecho diciendo que tenemos un buen REF y que ha sido aprobado por unanimidad. Y ha sido un buen REF también gracias al Gobierno de España y al Gobierno del Partido Popular, que ha sido quien ha negociado con la Unión Europea. Pero no podemos seguir teniendo un REF solamente de titulares. Tenemos que sacar el máximo jugo, la máxima rentabilidad al REF. Por tanto, la próxima semana presentaremos esa iniciativa parlamentaria para generar un debate en Canarias, que junto al Gobierno de España se pueda poner en marcha ese plan estratégico de promoción del nuevo REF. A través de todo lo que tiene que ver con las oficinas comerciales que dispone el Gobierno de España en el exterior, con todo lo que tiene que ver con el ICSEX, España Exportaciones e Inversiones, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Canarias, que también está con la Sociedad Canaria de Fomento, PROESCA. Por tanto, que ambos gobiernos puedan poner en marcha todos los mecanismos, todos los instrumentos, todas las instituciones a su alcance para que el REF sea conocido por todo el mundo. Y que le digamos al mundo que existe un territorio en España situado estratégicamente de manera importante, que es polo de atracción y de inversión para el resto del mundo. Que utilicemos a Canarias para poder también internacionalizar y utilizarla como plataforma para invertir en un continente que está por desarrollar, que es todo lo que tiene que ver con el África Occidental. Por último, decirles que el Gobierno de España, como no podía ser de otra manera, ha mostrado una enorme sensibilidad a este tema. Incluso el Secretario de Estado irá en los próximos días a Canarias. Y por tanto, yo creo que es importante también que quien ha sido protagonista junto al Ministro de Hacienda del nuevo REF, del magnífico REF que ha salido a partir del 1 de enero, también apoye esta iniciativa que le he presentado y que ya digo, anuncio, vamos a presentar en el ámbito del Parlamento de Canarias. Y ahora sí, me pongo a la disposición de todos ustedes. ¿Este plan tendría una financiación de las partes iguales o es todavía por determinar? No, vamos a ver, no es un tema tanto de financiación, sino que de dar a conocer los instrumentos. Es que tenemos cuatro instrumentos potentísimos que lo único que tenemos que decirle es al mundo entero, a los sectores productivos y a las empresas, a los inversores, oye, tenemos estos cuatro instrumentos fiscales que son muy beneficiosos si usted se instala en Canarias. Por tanto, cualquier empresa que esté en el mundo que quiera incorporar I+, D+, I tiene que saber que no es lo mismo estar en Murcia, en Cuenca, en Madrid, que estar en Canarias. ¿Por qué? Porque si está Murcia, en Cuenca o Madrid, se bonifica la incorporación de I+, I en un 32% y estando en Canarias en un 45%. Porque si además quiere internacionalizar su economía, su empresa y considera que África Occidental o que el África es un continente en expansión, pues no es lo mismo estar instalado en Canarias que puede materializar hasta un 50% de la DIC que no hacerlo o estando instalado en todo el mundo. Lo que se trata es de que utilicemos todas las instituciones que tenemos, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias, y cualquier charla, reunión, convención que se hace, que hacen los gobiernos, demos a conocer estas potencialidades y estas bondades de nuestro ref. ¿Y qué es la parte de las que puedan tener más posibilidades que ya de que sus empresas están en Canarias? Bueno, pues todas las partes del mundo donde haya una economía emergente, ahí están zonas del mundo donde las economías están en un crecimiento importante, donde hay economías emergentes y donde España tiene una magnífica relación bilateral. Por tanto, tenemos oficinas comerciales por todas las partes del mundo y yo creo que cualquier reunión que tenemos que aprovechar, lo que le he pedido al Ministerio es aprovechemos y ponga usted un capítulo aparte en cualquier reunión para dar a conocer también nuestro ref. Para que se haga una idea, tenemos la zona especial Canaria, por ejemplo, que es un instrumento muy importante, que claro, que cuando uno le dice a la gente qué es la SEC, hay todavía un desconocimiento, pero la SEC antes la teníamos acotada a determinados territorios, ahora toda Canaria es zona especial Canaria y antes teníamos acotado a un nivel de industria que se podía acoger a la zona especial Canaria y ahora hemos abierto el abanico tal que se puede diversificar, por tanto, cualquier empresa que esté instalada en Barcelona, en Madrid, en Nueva Zelanda, digo, oye, yo me puedo instalar porque hay beneficios muy importantes desde el punto de vista fiscal que me permite estar instalado en Canarias, que es zona especial Canaria y que puedo, una empresa de innovación, hoy se produce o se desarrolla innovación en Estados, en California, pero se puede hacer igualmente en Tenerife o en Gran Canaria, por tanto, yo creo que en este mundo globalizado creo que es lo que tenemos que hacer, sacar la máxima rentabilidad y potencialidad de esta red. ¿Y para esa promoción y esa indicación de los gobiernos canales centrales, ¿hay alguna idea de que esa PNL también llegue para la reforma nacional? Por supuesto. Nosotros vamos a presentar una proposición no de ley en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias, instando al gobierno de Canarias e instando al gobierno de España a que ambos gobiernos puedan ponerse de acuerdo en cuáles son las fórmulas para que este plan estratégico de promoción del REF se pueda llevar a cabo. Pero yo creo que las instalaciones las tenemos ya, las administraciones y las plataformas las tenemos allá. Aquí de lo que se trata que haya voluntad para poderlo hacer. La voluntad del gobierno de España, total y absoluta, y es lo que me ha trasladado el secretario de Estado. La voluntad del gobierno de Canarias, pues entiendo que es también, porque al final hablamos mucho de REF y últimamente hablamos mucho, hablamos mucho y presumimos mucho de que ha sido un REF por unanimidad donde han participado los sectores productivos en las universidades canarias, pero a partir de ahí seguimos teniendo un 33% de paro, un 60% de paro juvenil y un 28% que viven bajo el umbral de la pobreza, de la población canaria. Por tanto, yo creo que este REF que da respuesta a los principales problemas que tenía la economía canaria, que tiene la economía canaria, que es el desempleo, que es la competitividad y que es la diversidad de la economía, esas tres cuestiones, desempleo, competitividad y diversidad, se ha resuelto con los problemas del REF, perdón, con los instrumentos del REF. Ante el problema del desempleo, la RIC, que se puede materializar a aquellas empresas que quieran para el fomento del empleo y por tanto para ponerlo a disposición de la búsqueda de empleo. Para la diversificación económica, pues todo lo que tiene que ver con el instrumento de la SEC y los nuevos incentivos a la economía, que es la I más D más I, en ese aumento del 32 al 45%. Y cuando hablamos de una economía más competitiva, que es internacionalizar también nuestra economía, está el tema del DIC, hasta un 50% que se puede materializar si queremos salir al exterior. Por lo tanto, esas bondades, yo me imagino que las empresas son absolutamente desconocidas estas cuestiones. Ya no digo en el mundo, en Europa, digo en el resto de España. Yo creo que lo importante y por tanto lo que se ha hecho es primero la modificación de nuestro régimen económico y fiscal, de poner a disposición estos nuevos instrumentos a disposición de la economía y los sectores productivos en Canarias. El bloque económico es un bloque que evidentemente queda por negociar, que se tiene que negociar, pero hay un asunto que condiciona y mucho al bloque económico, que es el debate sobre el sistema de financiación autonómica. Por tanto, el sistema de financiación autonómica se debe abordar donde corresponde, que es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y yo creo que eso es más importante, si usted me lo permite, el ver... El año 2009 se aprobó un sistema de financiación y el PP dijo que era un mal sistema de financiación autonómica. Nos opusimos al sistema de financiación que aprobó el gobierno de Zapatero con el apoyo de Coalición Canaria. Hoy seguimos manteniendo lo mismo. El actual sistema de financiación aprobado en el año 2009 es un mal sistema de financiación para Canarias. Por tanto, hay que negociarlo cuando se cree el clima propicio para abrir ese melón y ese debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y los tiempos los marcará, como no puede ser de otra manera, el ministro Montoro y el gobierno de España. No me corresponde a mí hablarle cuáles son los tiempos para la reforma o la reforma del bloque económico. Ya le digo, yo creo que es importante más allá de la reforma del bloque económico, la reforma del sistema de financiación que se tiene que producir en los tiempos que el gobierno de España y el ministerio corresponden. Bueno, si mis compañeros no tienen otra pregunta sobre este tema, yo le he pido una valoración sobre esta noticia de hoy de que el PSOL abandona los sondeos. Bueno, pues yo lo que quiero hacer es muy prudente hacer una valoración y esperar a que me imagino que sea uno de los temas que se aborden en el Consejo de Ministros y esperar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros para que haya una valoración del gobierno al respecto que creo que se va a producir.